El Ministerio de Educación Nacional dio a conocer la lista de colegios con los más altos puntajes del Índice de Calidad Educativa ISCE 2018 en Santander. La noticia para San Gil es que en primaria, el Liceo Superior Rafael Pombo de San Gil ocupó el segundo lugar con 9,13. Y en secundaria, de sexto a noveno, el primer lugar fue para la quinta del Puente de Florida Blanca con 8,75. Seguido del Liceo Superior Rafael Pombo de San Gil con 8,73. Sobre esos logros, la rectora de la institución hizo estas reflexiones. Muy felices de recibir un conglomerado que se hace de los mejores colegios a nivel de pruebas a ver de calidad educativa a nivel de Santander. Y el Liceo Superior Rafael Pombo de San Gil se ha ubicado como el mejor colegio de Santander y el segundo mejor del departamento a nivel de primaria y secundaria. Bueno, para la institución es el resultado de siete años de un muy buen trabajo, de un compromiso tanto de los estudiantes como de los docentes y del apoyo de los padres de familia definitivamente. Significa una meta alcanzada, pero también significa un compromiso muy grande en mantenernos con estos resultados. La directiva enfatiza que el orgullo de haber recibido esos resultados obedece al constante trabajo e indicó que todas las instituciones de la ciudad buscan esos objetivos. Todos queremos lograrlo, todas las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, estamos con ese compromiso de alcanzar una calidad educativa, de alcanzar la excelencia. Entonces, pues es seguirnos manteniendo, seguir trabajando por esto y día a día el Liceo Superior Rafael Pombo irán perfeccionando, irán mejorando todo el proceso académico y formativo en miras de conseguir cada vez ocuparnos y ubicarnos en un muy buen lugar, que sea tanto para la institución un orgullo, como lo es para San Gil y pues a nivel departamental definitivamente muy muy contentos, seguir luchando porque la calidad educativa de la institución continúe mejorando. El Colegio del Rosario de San Gil también se destacó en esas pruebas académicas, pues obtuvo 8,29 en la media de noveno a un décimo.